Pizarreño presenta La instalación de su revestimiento Permanit Permanit es una placa plana de fibrocemento de densidad media, altamente resistente a la humedad, incombustible y totalmente inerte frente a agentes biológicos como hongos, termitas y roedores. Recomendada para muros y tabiques interiores y exteriores. Sus dimensiones son 1,20 m de ancho por 2,40 m de alto. Este impreso sobre la placa indica datos de su fabricación, de seguridad al instalar y la marca. Así usted está seguro de estar comprando un producto de calidad pizarreño. Permanit se produce en diferentes espesores, aplicables a distintas necesidades en una construcción. Permanit puede aplicarse sobre estructura de madera o estructura metálica. Permanit no requiere de la aplicación de una base de madera de apoyo. Se instala directo sobre el bastidor de madera o estructura metálica. En esta oportunidad, veremos su instalación sobre un tabique de estructura metálica. El distanciamiento de los montantes depende del espesor de la placa. Para el caso de la placa de 4 mm y de 5 mm, el distanciamiento es de 40 cm. Es decir, debe tener dos montantes dentro del marco metálico. Para espesores mayores, la distancia entre montantes es de 60 cm. Un muro o tabique se compone de una estructura que se rellena con material aislante y se cubre con Permanit. Según la combinación de espesores de placas y material aislante, se obtiene diferentes resultados de comportamiento acústico, térmico y de resistencia al fuego. Una vez presentadas las placas y cuadradas según los bordes sobre la estructura, se debe considerar siempre una separación entre ellas de 2 mm. Es fundamental para absorber movimientos de la placa en la estructura. Fije siempre las placas con tornillos. No recomendamos ningún otro tipo de fijación mecánica como clavos o remaches para evitar debilitamiento de la placa por golpes de martillo. En el caso de estructura de madera, existe otro tipo de tornillos adecuados para ese material. La instalación del tornillo puede hacerse con herramienta manual o eléctrica y en ambos casos protegiendo las manos con guantes. Para facilitar la instalación es necesario marcar la ubicación de los tornillos en la placa. En el caso de un tabique de muchas placas en forma lineal, es recomendable que las fijaciones de los bordes se hagan alternadamente. Así también, la colocación de las fijaciones dentro de la placa es importantísima. Debe existir una distancia entre las fijaciones de alrededor de 30 cm. La cantidad de tornillos por placa es de entre 29 y 37 dependiendo del espesor y la estructura de montaje. Por ejemplo, en el caso de Permanit de 4 mm, la cantidad de tornillos es de 36 unidades por placa. Debe tener cuidado al fijar las esquinas de la placa. La disposición de los tornillos debe ser asimétrica, dejando una distancia diferente en el sentido horizontal y en el sentido vertical de la placa. En lo real, la esquina misma nunca debe tener un tornillo, sino que debe quedar libre. Para realizar un corte en la placa Permanit, se debe presentar la caja en el lugar donde se quiere instalar. Trace el contorno de la caja. Perfore las esquinas con un taladro. Use herramientas con receptor sellado de polvo. Para la terminación decorativa de Permanit, no se requiere de un tratamiento previo en la superficie. Solamente debe estar limpia. Permanit no se pudre, no genera hongos, ni sufre deformaciones por humedad. La placa no necesita ser sellada o agregar ningún tipo de imprimante para su protección al agua. Permanit funciona solo, frente a la humedad. Disfrute de un nuevo ambiente seguro y protegido. Llené un plazo corto de montaje con Permanit Pizarreño. Conozca más de nuestros productos en pizarreño.cl Llené un plazo de montaje con Permanit 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 A.